Nació en el año 1928 en México. Debutó como luchador en la década de 1950. Su nombre de luchador sería Canaima. Luchó en muchas partes de México y en empresas como en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se enfrentó a abonentes como a Canelo Segura, Carta Brava, Adolfo Moreno, entre muchos más. Canaima estuvo en luchas de apuestas como cuando perdió su máscara contra la Cobra en el año 1964. Además de ser luchador, Canaima ha entrenado a luchadores como a Chicano Power. Canaima ha entrenado a la Cobra.